¿Cómo hacerte famoso en TikTok en solamente un día? Bien, si te fijas, este vídeo que tienes aquí es un vídeo que lo subí hace unos días y en el primer día ya tuvo un millón de visitas. Y a día de hoy ya ha superado los dos millones de visitas. ¿Cómo podemos conseguir vídeos como este? Vídeos virales que en un día, en 24 horas, tengan un millón de visitas y conseguimos llegar a miles y miles y miles de personas. Porque obviamente esto no solamente te da visitas, sino que te da miles de seguidores en ese día. Pues bien, en el vídeo de hoy te voy a contar cuáles son las claves que debe cumplir tu vídeo sí o sí para poder conseguir estos resultados. Bien, como puedes ver en concreto, este vídeo ha conseguido ya más de 2 millones de visitas, más de 300.000 likes, más de 1.000 comentarios, 200 veces compartido y 7.000 veces guardado. Lo importante que debes entender es por qué un vídeo se hace viral y por qué otro no. Bien, lo más importante es que cuando tu vídeo sale en el para ti y lo ve alguien que no te conoce de nada, si consigues que el mayor número de personas posibles se queden enganchadas viendo ese vídeo hasta el final, incluso lo vean varias veces, eso a TikTok le da señales para darse cuenta de que ese vídeo es bueno y por lo tanto lo que va a hacer es enseñarlo mucho más. Aparte, si es un vídeo que genera interacciones, que genera comentarios, que genera gente que lo comparta, que lo guarde y todo este tipo de cosas, como este vídeo, por ejemplo, pues todavía ayuda más a que TikTok lo enseñe mucho más. Así que principalmente son estas dos cosas. La primera, que consigues enganchar a la gente, que la gente se quede viendo el vídeo hasta el final. Y lo segundo, que sea un vídeo que genere interacciones. Cuando te hablo de que la gente se quede enganchada viendo tu vídeo, es esto de aquí, esto que pone tasa de retención. Esto es el porcentaje de gente que se queda viendo el vídeo hasta el final. Si te fijas, está muy elevado realmente. O sea, este vídeo en concreto tiene unos números espectaculares. Pero me dirás, vale, Paul, estoy entendiendo lo que me estás diciendo, ok, que el vídeo guste, que el vídeo enganche, que el vídeo genere interacciones, pero ¿cómo podemos conseguir esto? Pues bien, ahora es cuando te voy a dar diferentes trucos que puedes aplicar a la hora de crear contenido. El primer truco que te quiero dar es la duración. Bien, es cierto que podemos encontrar vídeos virales en TikTok de todas las duraciones posibles, vídeos de 8 segundos, vídeos de 1 minuto, pero lo que sí que es cierto es que los vídeos que mejor funcionan en la plataforma son los vídeos que duran entre 15 y 30 segundos. Esta es como la cifra mágica, ¿vale?, de duración que deben tener tus vídeos para que tengan más prioridades de ser virales. Por ejemplo, este vídeo, como podemos ver aquí en el gráfico de la tasa de retención, podemos ver que el vídeo dura 20 segundos, una cifra muy buena. No es ni muy largo para que se haga aburrido, ni muy corto. Así que, perfecto. El segundo consejo que quiero darte es que prestes atención, mucha atención, a los 2-3 primeros segundos de tu vídeo. Ahí es donde tiene que haber un gancho, algo que realmente llame la atención para que la gente decida quedarse viendo el vídeo hasta el final. Ya que la mayoría de personas, cuando nos salen vídeos en el Para Ti, ahí decidimos 2 segundos en si nos quedamos viendo ese vídeo o no. Por lo tanto, esos 2 primeros segundos son los más importantes de todos. Utiliza algún gancho que cree algún tipo de emoción, puedes generar curiosidad, puedes generar dudas, incertidumbre, puedes generar algún tipo de emoción que la gente diga ¡Uy, quiero ver qué pasa después! También, un consejo es que te apoyes con textos. Por ejemplo, aunque estés hablando, yo hago vídeos hablando, al principio de todo también puedes poner un título con el contexto que apoye lo que estás diciendo. Piensa que cuantos más sentidos ataques al espectador, mejor. Si puedes dar información visual y también que estés hablando, pues mejor. El siguiente consejo que quiero darte es el tema del final del vídeo. Hay mucha gente que alarga demasiado el vídeo o incluso hace una despedida al final del vídeo o lo importante del vídeo ya ha pasado y los últimos segundos son un poquito de relleno. Esto no puede ocurrir. Lo más importante, lo más potente del vídeo tiene que estar al final y tienes que cortar en seco, ¿vale? O sea, tiene que acabar ahí, no alargues más de la cuenta porque si no, esos segundos serán segundos de baja retención de audiencia. Es decir, cuando el espectador tiene la sensación de que el vídeo ya lo ha visto y que no habrá nada más interesante más adelante del vídeo, lo que hace es hacer scroll, ¿vale? Por lo tanto, que termine el vídeo por todo lo alto. Otro consejo que quiero darte es copia. Tienes que aprender a copiar bien, ¿vale? Yo lo que hago es que sigo muchos tiktokers estadounidenses que hacen contenido muy bueno y cuando veo formatos de contenido que pueden encajar con el mío, lo que hago es copiarlo. Este, por ejemplo, este vídeo en concreto, lo vi de un tiktoker que me encontré su vídeo en el Para Ti y hizo el mismo formato, exactamente el mismo formato, en inglés, obviamente, y yo lo que hice fue copiar el formato y hacerlo, pues, con mi cara, con mi voz y, obviamente, pues, creando yo el contenido de este caso, ¿no? Pero copiar formatos que sabes que funcionan, que ya ves que se han hecho virales y eso es súper importante. Pero cópialo exactamente, ¿vale? O sea, no es... Una cosa es inspirarse, una cosa es buscar ideas y, mira, se me ha ocurrido esto, que puede estar muy bien, pero la otra es coger exactamente lo mismo, es decir, cogí el mismo texto en inglés, lo traducí al español, la duración es más o menos la misma, el formato es exactamente el mismo, ¿vale? Y tienes que ir probando diferentes formatos. Hasta que encuentres un formato ganador, que le llamo yo, que es un formato de vídeo que ya has demostrado que una vez se ha podido viralizar y la gracia de eso es poder replicar ese formato de contenido. Una vez tienes el formato ganador, sencillamente es haciendo el mismo formato, pero cambiando el contenido. Y como te digo, para eso tienes que experimentar, tienes que probar, tienes que copiar y tienes que crear mucho contenido. Y sobre todo, algo muy importante que mucha gente no aplica, cuando tengas unos buenos resultados, un vídeo como este, por ejemplo, que se te haya viralizado, repite el formato. Es que hay mucha gente que dice, ah, sí, tuve un vídeo viral. No, aprovecha lo que funciona y repítelo para seguir consiguiendo esos buenos resultados. Así que nada, hasta aquí el vídeo y espero que te haya gustado. No olvides suscribirte a este canal si todavía no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!